Lo que se viene haciendo de lo que va a pasar el fin de semana y lo que se viene haciendo en materia de promoción de Villa Carlos Paz. Vamos a cambiar de tema, vamos con la campaña de vacunación en Villa Carlos Paz. En este caso la campaña de vacunación tiene que ver con el COVID-19 también de niños de 5 a 11 años en el dispensario, en este caso de Colinas. Y quienes deben colocarse la cuarta dosis contra el COVID-19 también ya pueden colocarse a los que tuvieron Sinopharm. Son los que tuvieron Sinopharm. Es todo un tema. Y aquellos que tienen que ir de viaje también, que tienen Sputnik, que no les aceptan Sputnik porque este tema de la guerra llega a todos lados a una estupidez porque es la salud que tiene que ver. Pero bueno, también eso para que lo tengan en cuenta. De esto justamente habla Julio Nis. Hemos planificado los días lunes hacerlo en el centro odontológico del barrio Las Rosas, en la zona sur de la ciudad. Los días miércoles en la zona oeste, en el dispensario del barrio Colinas. Y los días viernes estamos en el CAPS de la Quinta, en la calle México, de 17 a 19 horas. Continuando también los martes y los jueves por la mañana en el Estadio Arena de 8 a 12 horas. Bueno, hay novedades importantes respecto a la aplicación de la cuarta dosis. Sí, han ampliado el espectro de vacunación. La cuarta dosis comprende a todas aquellas personas mayores de 50 años que hayan tenido primera y segunda dosis como esquema inicial Sinopharm, que hayan pasado más de cuatro meses desde la tercera dosis, pueden pasar a aplicarse la cuarta dosis. Y todos aquellos pacientes, sin importar la edad, inmunodeprimidos. Bien, no hace falta que reciban el turno, ¿no? No, no, ya hace mucho tiempo que es sin turno, es a demanda espontánea. Y también recordar que pueden pasar a vacunarse los niños de 5 a 11 años que no tengan la vacunación COVID, pueden pasar a buscar su primera dosis y para ellos ha venido la Pfizer como primera y segunda dosis. También todos aquellos niños que tengan la primera dosis y necesiten la segunda, se va a aplicar la vacuna homóloga. Quiere decir que la misma vacuna es que se aplicó como primera dosis. Hay vecinos que son reticentes a vacunarse, que no quieren ponerse la tercera dosis. ¿Por qué es importante esta cuarta dosis? Ah, bueno, es importante, atento a las estadísticas, todos los informes y los reportes, no solamente aquí en nuestra ciudad, en la provincia y en Argentina, sino a nivel mundial. Lo bueno, lo positivo que ha sido la aplicación de la vacuna. Entonces, este refuerzo o tercera dosis que se llamó fue muy importante. Son muchos los vecinos que han acudido a recibir su vacuna. Y ahora sabemos que hay un brote en otro lugar del mundo, que hay un brote de COVID de nuevo. Estamos atentos, el Ministerio de Salud de la Nación ha tomado carta en el asunto, nos ha mandado ya publicación al respecto, ciertos lineamientos. Por eso ya estamos aplicando la cuarta dosis. Entonces, recordarle a todos aquellos vecinos que les está faltando la tercera dosis, si pasaron los cuatro meses de su segunda dosis, que puedan venir y van a acceder a la tercera dosis. Y los que quieran la cuarta también lo pueden hacer, pero para ellos solamente es para aquellos que han hecho primera y segunda dosis de Sinopharm, mayores de 50 años o inmunodeprimidos, como recién le decía a uno de tus colegas. Julio, ¿y comienza también la vacunación antigripal? Sí, ya hemos recibido, en el día de hoy hemos recibido casi 1.500 dosis antigripal, pero es necesario decirles que solamente va a ser aplicada a todo el personal de salud, tanto en el aspecto público como en la parte privada. Y cuando hablamos de personal de salud, no solamente los profesionales, sino el recurso humano administrativo, enfermería, personal de limpieza. Así que todos aquellos que están involucrados en el ámbito de la salud pública o privada, pueden pasar a recibir su vacuna antigripal. Y para ello hemos determinado hacerlo en el hospital municipal, en el vacunatorio oficial, de 8 de la mañana a 20 horas. Y en los distintos CAPS los vamos a hacer, este viernes, próximo viernes, de 10 a 13 horas. Y el día lunes vamos a retomar el trabajo en el hospital de 8 a 20 horas para la vacunación antigripal, para el personal de salud, como decía. Y en los CAPS va a ser del horario de 8 a 13 horas. ¿Se piensa que por las semanas que viene podría ser ya para los ciudadanos en general? Sí, estimamos que sí. Nos han enviado solamente 1.500 dosis, pero ha comenzado la provisión de vacunas de nación hacia provincia y por lo tanto van a llegar aquí a la ciudad. Es necesario, sabemos que hay un importante crecimiento de vecinos con gripe. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar atentos y la prevención es fundamental. ¿Cuáles serían los requisitos para que el vecino se pueda aplicar esta vacuna? El requisito mayor de 18 años, cuando lleguen las vacunas, van a decir a que el grupo etario está dirigido solamente con el DNI o con su carnet de vacunación. Pero recordarle que en esta primera instancia, a partir del día viernes, solamente es para el personal de salud. Y seguramente después, a través de ustedes y de las distintas páginas oficiales del municipio, informaremos a qué grupo etario va a ir alcanzando. Escuchamos a Julio y la semana que viene van a empezar a vacunar. Tuve oportunidad de hablar con Julio fuera de micrófono, esta mañana también, y me comentaba que hay mucha gripe, mucha, 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 mucha gripe en Villa Carrofa. Pero mucha, no digo mucha, es mucha. Muchos casos de gripe. Gente que tiene gripe se transforma en bronquitis y esa bronquitis se transforma en neumonía. Mucha gente con neumonía sin COVID, sin COVID. Esto no es neumonía por COVID, esto es neumonía por la neumonía misma. A veces esas gripes mal curadas desembocan en una neumonía. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que vamos a tener que vacunarnos todos. Así que vamos a tener que empezar con esa vacunación. Ahora empiezan con la gente de salud y la semana que viene van a empezar a programar las personas que necesiten. Yo creo que primero empezarán por los grupos de riesgos, que son las personas mayores y con alguna comorbilidad. Así que vamos a estar atentos a eso. La próxima noticia, en este caso, tiene que ver con las campañas.